Nosotras íbamos, éramos pocas, éramos muchos, digamos, a la iglesia de Telamaris, allá donde están los militares. Y el cura que nos atendía decía, bueno, sabés la cantidad de madres y padres también, que iban ahí a ese lugar. Y lo más gracioso después, que el cura que nos atendía decía, cuando sonaba el teléfono, decía, ah, dice, es mi prima, yo tengo una prima que, la gorda. ¿Sabés quién era la prima, la gorda? De la escuela, de allá de la escuela naval, que lo llamaban para alguna cosa. Y él decía que era una prima, todo así, mentiras, tantos años yendo ahí, y ahí nos conocimos las mamás. Ahí fue donde Azucena, Azucena de Vicente, se paró un día en medio del lugar, ahí en un salón grande era, y dijo, señoras, señores, nosotros tendríamos que reunirnos en Plaza de Mayo. Parece un sueño, pero es así, tenemos que despertar y ver lo que está sucediendo. Nunca pensamos llegar a esta fecha, nunca pensamos cuál era el camino que íbamos a recorrer. Salimos a buscar a nuestros hijos, no nos encontramos, pero asimilamos todo lo que ellos sentían, todo lo que ellos sintieron, y por qué ellos ofrendaron sus vidas. Entonces, se nos hizo carne y comprendimos lo que era la defensa de los derechos humanos. La misma fuerza que desde el primer día, con desilusiones y con logros, variando siempre, pero siempre sin bajar los brazos, y esperando que algún día no haya nada de impunidad en este país, que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Que los chicos, que los chicos que no tienen todavía su verdadera identidad, logren ese bien preciado que saber quiénes son, y para que los sueños de nuestros hijos, de nuestras hijas, se cumplan en su totalidad. Que haya justicia social, que se termine la pobreza, y que este país acá se viva con un estado de bienestar como alguna vez tuvimos. 35 años y seguimos de pie, a pesar de los bastones, de los carritos o las sillas de ruedas, ahí estamos, recordando hoy más que nunca a nuestros queridos hijos y a esas queridísimas madres que fueron quedando en el camino. Pero con esperanza, con fuerza, porque ya no estamos solas, la prueba está. Además, esa esperanza que tenemos, ya estamos tranquilas por esa juventud maravillosa, militante, comprometida, que solo a los que le estamos pasando de a poco, la aposta, ¿no? Esa justicia hemos logrado, gracias a la lucha inclaudicable de los organismos, de los militantes, pero de ese querido nuestro Néstor, Néstor Kirchner, que fue el primer presidente que nos escuchó, el primer presidente que tomó los derechos humanos como política de Estado. Logramos anular las leyes y ahora, bueno, estamos enjuiciando y mandando a la cárcel con esa justicia legal, jamás por mano propia. Así que acá estamos y no vamos a retroceder. No vamos a retroceder.